Soy la maestra Jessica de Maternal y Primero de Jardín de Niños del Colegio Español y venimos a visitar a Mascotas para conocer lo que hacen las personas aquí en una clínica veterinaria y esta actividad la estamos haciendo para el simulador que vamos a realizar el día viernes con los niños en el colegio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video